Entonces se conforma una dirigencia, una dirigencia de todas las organizaciones sociales para exigir una sola demanda. Todas estas organizaciones sociales se juntaron y se demandaron solo una cosa. Por los motivos se exigió la salida del gobernador. Es bien sabido que el movimiento en el estado de Oaxaca no se ha ganado la lucha. Estamos conscientes que en el estado de Oaxaca se ha debilitado el movimiento, pero no hemos sido derrotados. Se dice que el estado sabe que la lucha en Oaxaca no ha sido derrotada, pero también sabe que no han sido derrotados. También no pedimos una admistía política, porque esto no es negociable. Lo que se está haciendo en Oaxaca es exigir los derechos de los humanos. No están atentados al físico, con apego a la ley de todas las atrocidades que ha atentado en contra del pueblo de Oaxaca. En el estado de Oaxaca es el epicentro de una revolución ideológica. Es el ejemplo de todo el mundo. El estado de Oaxaca es el meca de la muda de la ideología, la revolución de la ideología. Y es un ejemplo para el resto del mundo. En el estado de Oaxaca hay muchas personas que ya se saben organizar, muchas organizaciones civiles que están pidiendo que se les respete sus derechos, sus votos, su autonomía de los pueblos. En Oaxaca hay muchas personas que se pueden organizar ahora y que se pueden demandar sus derechos civiles, como si otros derechos. Ya tenemos la de ganar, ya tenemos la acción, ya estamos en el movimiento de cambiar toda esa élite de gobierno, toda esa estructura política que no ha funcionado en el estado. Los pueblos de Oaxaca ya no queremos que esa estructura política, que los puestos se estén ganando bajo la mesa, que los puestos se estén ganando bajo el agua. Los pueblos de Oaxaca piden transparencia. Exigimos también el respeto a las culturas, el respeto a las lenguas, a su gastronomía, a su identidad. Ya no queremos un gobierno que esté discriminando a la gente de origen indígena. Porque ante la ley y ante todo ser humano, somos iguales. Estamos conscientes en el estado de Oaxaca que la lucha no es a largo plazo. La lucha es una lucha mucho más largo, porque las conciencias no es como una receta. La conciencia se estudia, se analiza y se aplica en la acción. Por todo motivo, en el estado de Oaxaca, seguimos trabajando con todos los pueblos de Oaxaca y el magisterio en general. El gobierno no quiso pedir su licencia y toma la postura de que no va a dejar el gobierno. Pero vuelvo a reiterarles que el estado de Oaxaca aún está puesto y derecho en seguir combatiendo toda esa política en él. La lucha continúa. No es una sola petición, no es en un solo día. Vamos a seguir trabajando para que todos los pueblos del mundo se unifiquen las ideas. No únicamente en el estado de Oaxaca sucede esto. En muchas partes del mundo está sucediendo la discriminación. Entonces, queremos que todos nos unamos, que todos hagamos una fraternidad para luchar en contra de la globalización, para luchar en contra de esa élite de poder que día a día está acabando a todas las personas, a los proletariados. La lucha sigue y la conciencia siempre está presente. En contra de un mal gobierno. Gracias.